Caleoqui Chacrapuquio, forestación y mejoramiento de suelos. Nuestro proyecto de remediación, Caleoqui Chacrapuquio, ubicado en Julín, se erige como un caso de éxito porque gracias a nuestra intervención hemos reducido drásticamente la presencia de material particulado en el aire que respira a los pobladores de la comunidad de Wari en Julín. Los miles de quinuales que hemos sembrado en este proyecto nos permitirán capturar más de 20.000 metros cúbicos de carbono lo que contribuirá a la mitigación de gases de efecto invernadero.